Muy buenas noches hermanos, un feliz sábado, que el Señor en este sábado pueda estar con cada uno de nosotros y que podamos gozarnos al estar en este lugar. Saludo también a los que están por los diferentes medios, que donde estés puedas encontrar el gozo de conocer a Jesús. Hace algunos años vivíamos en la ciudad de Guadalajara y digo vivíamos porque mi esposa acaba de pasar a leer la lectura bíblica y eran tres de la mañana cuando frente a nuestro departamento una señora, la señora vecina gritaba, traía las llaves de su camioneta en la mano y gritaba, por favor, socorro, por favor, ayúdenme. Así que yo escuché, me levanté, le grité por la ventana, un segundo y bajo. Yo estaba en pijamas, así que aventé las pijamas, me puse lo que pude, bajé corriendo y me dijo un infarto, a mi esposo un infarto. Así que cogí las llaves, me subí a la camioneta, saqué la camioneta de la cochera, me metí al cuarto, lo cargué, lo subí a la camioneta, se subió la señora, ya íbamos rumbo al seguro social, nos pasamos a las tres de la mañana todos los saltos. Pero llegamos y al tercer día yo fui a saludarlo al hospital y después de orar con aquel hombre que me dio las gracias y yo le dije gracias a Dios. Salía del cuarto cuando una señora se me acerca y me dice, señor, ¿quién es usted? Ay, le dije, yo soy Antonio López Luna, sí, dice, no le pregunto su nombre, ¿a qué se dedica? Soy pastor de la iglesia adventista, venga a mi cuarto, está mi hijo. Y mientras caminábamos unos cuantos pasos hacia el cuarto de su hijo, me dijo, es la segunda vez que hace esto, mi hijo no quiere vivir. Es la segunda vez, pero ya está fuera de peligro. Pero lo escuché orar y quiero que ore por él. Así que, con aquel panorama tan corto de aquel joven de 20 años, me acerqué, le toqué el hombro, él levantó la mano, le saludé y me dijo, ¿qué hay? Y le dije, ¿sabes? ¿No ha pasado por tu mente el hecho de que estás aquí, en este mundo, para conocer al Señor Jesucristo? No hay otra razón por la cual tú estés aquí, sino para conocer a Cristo Jesús. ¿Estás consciente de eso? No, dice. ¿Quieres conocerlo? Sí. ¿Ore con él? Yo partí, la señora me dio su teléfono, no había teléfonos celulares en ese entonces. Y yo tenía una linda pareja de jóvenes recién casados en la iglesia. Muy cristiano, de esa gente que es auténtica. Espero que no ofenda a nadie. Pero de esos muchachos que son entregados a todo. Les di el teléfono, les di el nombre. Se encargaron de él, tardaron un año para hacerse amigo de él. Y a los seis años, más tarde nos encontramos en el centro de la ciudad de Guadalajara. Y viene el muchacho, me abraza y me dice, Pastor Luna, usted oró por mí en el hospital. Y he conocido al Señor Jesús. La pareja ya traían dos hijos. Comentamos de seis años atrás. Y yo creo que esta semana tenemos el privilegio nosotros de conocer a Cristo Jesús. Todos queremos conocer cosas valiosas. Todos queremos conocer cosas a personajes importantes. Tenemos una necesidad que es provocada por el espíritu de curiosidad que existe en todos los corazones. Algo nos mueve o algo nos impulsa a satisfacer esa curiosidad. O ese sentimiento tan raro. Queremos conocer lo que es raro, lo que es distinto, lo peculiar, lo fuera de lo común. Pero yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué somos atraídos a algo que no podemos ver con nuestros ojos? O algo totalmente invisible. ¿Por qué? Quiero decirles que no podemos explicarlo totalmente. Pero lo cierto es que existe ese sentimiento en el ser humano. Me refiero al conocimiento, al querer conocer la perla del gran precio a nuestro Señor Jesucristo. La gente tiene necesidad. Todos tenemos esa necesidad. Quiero decirles que Jesucristo es el más bello del universo. También es la persona cuyo valor es incalculable. Es un ser maravilloso. Es extraordinario. Dijeran las muchachas, como dicen de los muchachos, es encantador. Pero saben, y es cautivador. Así es Cristo Jesús. Jesús siempre nos mantiene interesados. Siempre nos mantiene ansiosos de conocerlo. No sucede así con las cosas de este mundo. Porque queremos experimentar algo y ese algo nos deja más vacíos. Termina eso que quisimos conocer, nos deja más vacíos y queremos experimentar más y más y más. Pero no pasa así con el Señor Jesús. Mira lo que dijo C.S. Lewis. Dios diseñó la máquina humana para que funcionara con el mismo Jesús. Cristo es el combustible que necesita nuestro espíritu. Cristo es el alimento que necesita nuestra alma. No existe otro, dice C.S. Lewis. Dios no puede darnos la felicidad y la paz aparte de Él mismo. Que bueno que en esta Semana Santa hemos tenido tiempo, días libres, a fin de relacionarnos más con nuestro Señor Jesucristo. Porque te pregunta otra vez la pregunta que le hice aquel chico. La única razón por la cual existes en este mundo es para conocer a Cristo Jesús. Esa es la única razón. El apóstol Pablo asimiló esto, esta gran realidad. Para él, conocer la persona de Jesucristo era lo más precioso y lo más valioso en su vida. Él consideraba todas las cosas como insignificantes. Comparadas con la experiencia de conocer al Señor Jesús. Abre tu Biblia. Vamos a abrirla. Filipenses capítulo 3. Versículo 8. Mira lo que dice. Abre tu Biblia. Abre tu dispositivo. Filipenses capítulo 3. Versículo 8. Dice la palabra de Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Para ganar a quien. ¿Qué es lo que tiene Jesús? Que en un inesperado momento nos motiva con un raro e irresistible deseo de conocerlo personalmente. Quiero decirles jóvenes y hermanos que me escuchan. Que esto es absolutamente real. Que cuando una persona se encuentra con él. Todo lo demás queda en un nivel inferior. Yo puedo asegurarles que así es. Porque he llegado a tener esta experiencia. Los sentimientos del apóstol Pablo son lógicos y racionales. Ya que Cristo Jesús toma la iniciativa para hacerse disponible a nosotros. Y así es. De esa manera tenemos la oportunidad de sentir el toque espiritual de su amor. Yo no sé si tú has estado en encrucijadas. O que has tomado decisiones o estás a punto de tomar una decisión. Y le dices Señor ayúdame. Y alguien como si te hablara al oído. Y tú vas y haces lo que estás pensando. Claro basado en tus principios. Todo lo demás queda abajo. Cuando conoces a Cristo Jesús. Quiero conocerle. No quiere decir que solamente deseamos estar informados acerca de la vida. Y de los hechos de Cristo. No se trata de un conocimiento abstracto. O intelectual de su persona. La información acerca de Cristo. No equivale a tener una relación con Él. Pero la experiencia de relación se nutre. Del estudio. Y da la información acerca de Jesús. Conocerlo. Es descubrir que Cristo es el Dios. Con el cual podemos tener una experiencia de amistad íntima y personal. Cuando tú conoces a Cristo. Cuando tú lo has vivido por experiencia. Tienes una amistad íntima y personal con ese Dios. No quiero dar la impresión de que debemos tener todo el conocimiento necesario. O que yo tengo todo el conocimiento necesario de la persona de Cristo Jesús. No. Pero esto es algo muy importante. Quiero dejar bien en claro. Que el verdadero conocimiento de Cristo es tener una relación de amor con Él. El verbo conocerlo. Implica una relación de confianza con ese Dios maravilloso. Que se llama Jesucristo. Yo he tenido relación con este muchacho. Que en el hospital. Con aquel que se había infartado. Tuve la experiencia. Tengo relación con Él. Y cada vez le pregunto. Y sigues con Dios. Dice. ¿Cómo puedo ir a otro lugar? Si conozco al Señor Jesús. Para explicar bien lo que quiero decir. Ve lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3. Verso 10. La primera parte. Mira lo que dice. Filipenses 3.10. Después de que dice en el verso 9. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Que es por la ley. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y mira lo que dice el versículo 10. De Filipenses 3. A fin. De conocerle. Sabes que el apóstol Pablo había experimentado. Toda clase de experiencias intelectuales. Desde niño. Había estudiado los conceptos lógicos de la religión judía. Era un joven bien educado. Un practicante de las tradiciones de la religión. Y tenía un futuro asegurado en su mundo. Sin embargo. En el fondo de su corazón. No disfrutaba de esa experiencia personal con Dios. Llevaba un vacío inexplicable en su alma. Mientras más vigoroso era en sus prácticas religiosas. Más disgustado y desesperado se sentía. Me imagino que el apóstol Pablo se hacía la siguiente pregunta. ¿Qué me pasa que nadie ni nada satisface la ansiedad de mi ser? Sin saberlo él. Dios sí lo sabía. Así que en una de sus locuras de persecución por el ser religioso que tenía. Porque era muy celoso. Llegó a su encuentro el personaje que cambió la vida del apóstol Pablo. ¿Quién? Cristo Jesús. Vamos a abrir Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Versículos del 1 al 7. Mira el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 9. Versículos del 1 al 7. Mira lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. A fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el agujón. Y temblando él, temeroso dijo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo. Levántate y entre a la ciudad. Y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon a tónicos. Oyendo a la verdad la voz. Mas sin ver a nadie. Esta experiencia. La experiencia de Pablo. No fue un ensayo intelectual. Sino una experiencia personal con el Cristo viviente. Eso dice. Él no encontró a Cristo en un libro. No encontró a Cristo en una universidad o en una iglesia. Sino en la experiencia propia de la vida. En realidad, queridos hermanos y jóvenes, no hay, no hay ninguna nueva experiencia. Sólo en Cristo Jesús. Pablo lo supo por experiencia propia. Imagínate. Imagínate. ¿Qué satisfacción? Por eso le dijo, Señor, ¿quién eres? Y le dijo Jesús, yo soy a Jesús quien tú persigues. No hay nada superior a esto. Qué alegría y felicidad porque el joven Pablo inició de esta manera. Con razón, tuve que concluir después de su encuentro con Cristo, que todo lo demás carecía de valor. Mira lo que dice Filipenses 3, verso 7. Es interesante notar, queridos, que en la experiencia de Pablo, Cristo no envió a ningún profeta. No envió a un ángel para darse a conocer. Sino dice la Biblia que él descendió del cielo para encontrarse con Saulo de Tarso. Y esta es la primera vez, después de su ascensión, que se registra en la Biblia que Cristo toma un interés específico en alguien. Que dejó su trono, dejó sus ocupaciones en el cielo para revelarse a la tierra a una persona. Este me hace ver bien claro que Cristo es un Dios que anhela tener una relación muy personal con cada uno de nosotros. Sin duda alguna, él anhela hacer esto mismo por nosotros hoy. Ya hemos visto entonces que el conocimiento que deseamos es un conocimiento de relación. La inteligencia y la razón sirven para muchas cosas, pero en lo que se refiere a la relación personal con Cristo, no son suficientes. Tiene que existir algo más que en esta noche llamaré el centro o el corazón, en el cual está envuelta la totalidad de la personalidad humana, que incluye el intelecto, las emociones y la voluntad. Es importante esto, muy importante. Para ilustrar lo que estoy diciendo, estaba haciendo visitas en un nuevo distrito y la propuesta de un servidor en un nuevo distrito era conocer a toda mi gente en un solo mes. Así que iba de un lugar a otro. Al inicio llevaba un jovencito. Y ese jovencito pues, el pastor siempre es muy bendecido, siempre. El jovencito me llevaba porque sabía los lugares de los hermanos. Y íbamos de un lado a otro. Jovencito de unos 12, 13 años. Y siempre nos invitaban a comer. Y cuando salíamos de comer un día me dijo, pastor, yo quiero ser pastor. Qué bueno, lo felicité, lo abracé, lo felicité. Y le dije, oye, ¿por qué quieres ser pastor? Ah, dice, es que el pastor donde quiera come. Pero llegamos a un hogar. Donde una hermana me dice, pastor, cómo me gustaría que visitara a mi madre. Tiene 93 años. Se llama Sonia. Nos dio la dirección. El jovencito no sabía. Pero me dijo, pastor, cuando vaya a verla, quiero decirle que ella esté enferma. Tiene un cáncer en el cerebro. Está pasando sus últimos días. Cuando llegamos, el joven y yo descubrí que la señora vivía en ese departamento humilde, sencillo, bien limpiecito. Tocamos, nos abrió la puerta. Entramos y lo primero que vimos allí era una niña acostada en una camita. La saludamos, nos presentamos. Y entre las preguntas y la niña, ¿quién es, hermana? Ah, dice, es una nieta. Desde que nació, la cuido. Pero tiene un desequilibrio mental. No se para para nada. Por cierto, pastor, dice, me siento un poquito dolorida de la cabeza. Quiero sentarme. Y en pocas palabras, fui descubriendo en ella. Que al conversar, la anciana tenía una confianza implícita en Dios. Y un carácter hermoso. Una ancianita de 92 años, llena de ternura y compasión. Con un cáncer que la estaba terminando. Pero en la conversación, ella comenzó a hablarme de su experiencia con Cristo Jesús. Me dijo que la había conocido cuando era muy joven allá en Sinaloa. Y que para ella, Jesús había sido un Dios maravilloso en su vida. Que sentía a diario su presencia y su compañía. Y que disfrutaba de sus bendiciones y de su protección. Y yo me quedé con los ojos cuadrados. ¿Cómo que disfruta de las bendiciones y de su protección? Y está muriéndose. Pero me dijo estas palabras que no olvido. Siento la presencia de Cristo aquí en este cuarto. Y aunque este dolor de cabeza no se me quita. Yo sé que cuando muera, Él me resucitará y veré su rostro. Yo cuando estoy aquí, cuando estoy comiendo, sudo. Y empecé a sudar por mi espalda, mi cuerpo empezó a sudar. Porque estaba sintiendo una experiencia maravillosa con aquella hermana, con aquella mujer. Y mi mente empezó a reaccionar. Entonces pensé, que extraño. He aquí una anciana delante de mí que no sabe leer ni escribir. Hablándome de su hermosa experiencia con Cristo. Yo todo un pastor con varios años de experiencia. Conocedor de la teología y decía que hasta de la teología sistemática. Con muchos años en el ministerio. Y no conocía a Cristo como ella. ¿Qué es lo que ella ve? Me pregunté yo mismo y yo no veo. ¿Cómo es que ella tiene esa vivencia con Cristo y yo no la puedo obtener? Seguimos hablando. Y comencé a sentir necesidad de Cristo. Quería conocerlo. Quería poseerlo como ella. Cuando me despedí le dije, hermana Sonia. Nosotros los pastores siempre oramos por los miembros de nuestra iglesia. Pero esta vez quiero pedirle que usted ore. Y que ore por mí. Dijo ella, cerremos los ojos, cerramos los ojos. Y mientras la ancianita comenzaba a orar, sentí que el cuarto aquel se iluminó. Y sentí la presencia de Dios que lo llenaba todo. Porque ella oraba como si Cristo estuviera delante de ella. Era una oración de confianza y de conocer a Jesús y de encontrarse con Él. Cuando comenzó a orar por mí, cuando comenzó a orar por mí, las lágrimas se me vinieron a mis ojos. Me corrían por mis mejillas. Cuando terminó su oración, ella me preguntó, ¿qué le pasa, pastor? Que está llorando. Si, hermana, he sentido yo y he visto a Dios aquí con usted. Al salir, la abracé fuertemente y sentí como si estuviera en otro lugar, en otro mundo. Después de guiar el coche, el jovencito y yo, unos cuantos kilómetros, sentí la necesidad de ir a un estacionamiento y nos pusimos a orar. Oraba el niño y oraba yo. Oraba el niño y oraba yo. Y como a la hora me dice, pastor, ya me cansé. ¿Por qué no seguimos adelante? Dos meses después, Sonia murió. Y en el servicio fúnebre que me tocó oficiar, no vi en el ataúd simplemente una persona muerta, sino una mujer que le aguardaba la certeza de ver al autor de la resurrección y la vida. Mientras contemplaba su cadáver, él le ve una oración silenciosa al cielo y dije al cielo, oh Señor, enséñame a conocer, a conocerte como Sonia te conocía. La llevamos al cementerio. Regresábamos. Y quiero decirles, cuando llegué a casa, esta experiencia cambió definitivamente mi enfoque de vida espiritual. Gracias a Sonia conocí, empecé a conocer más a Cristo Jesús. En vano habían sido, no puedo decir que en vano, pero habían sido tremendos años de experiencias teológicas. Pero aprendí a ver más allá de mi intelecto y de mi razón. Hoy puedo decir que Cristo Jesús es una realidad en mi vida. Y me dije, ¿por qué no lo entendí antes? ¿Cuántas frustraciones me hubiese librado? Pero doy gracias a Dios que sucedió así. Porque ahora puedo apreciar con mayor claridad a Dios que así es. Porque ahora es fantástico caminar con Cristo Jesús. Hoy puedo sentir la fragancia de su carácter. Ahora puedo comprender mejor lo que el apóstol Pablo dijo. Vamos a Efesios, Efesios capítulo 5, versículo 2. Allí está atrasito de Filipenses. Efesios capítulo 5, verso 2. Mira lo que dice. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sí, queridos jóvenes. Podemos conocerlo porque Él lo ha hecho posible. Tú también puedes disfrutar de esta experiencia. Está disponible para ti en este mismo instante. Por supuesto, queridos, esta perspectiva no es exclusivamente mía. Antes y después de mí, hay millones que han descubierto esta realidad. Jesús, conocer a Jesús, es la única experiencia que vale la pena en este mundo. Mira cómo lo dice el pastor Douglas Cooper, pastor adventista, quien expresa su experiencia de la siguiente manera. Anteriormente, mi teología y mi iglesia siempre habían sido el centro de mi vida espiritual. Ahora Cristo tomó dicha posesión. Yo siempre, dice Douglas Cooper, había pensado que el Evangelio era un gran cuerpo de verdades, un gran mensaje, o un gran movimiento de la iglesia. Pero he aprendido, dice Cooper, que el Evangelio no es nada sin una gran persona, Cristo Jesús. Cuando vivía dentro de mí, mi teología era solamente otra señal de egoísmo, dice él, de filosofía especulativa. Sin él, mi ministerio cristiano, dice Cooper, no era más que un servicio social. Pero Cristo Jesús vino al mundo para predicar el mensaje. Él es el mensaje. Cristo Jesús es el cristianismo en sí mismo. Jesús nos llama a conocerlo. Con esa oración intercesora de Juan, capítulo 17, versículo 3. Vamos allá. Juan, capítulo 17, versículo 3. Mira lo que dice, es maravilloso. Esta noche lee Juan 17, todo el capítulo. No te estacies en otra cosa, deja el celular a un lado y ve a Juan 17. Pero mira lo que dice el versículo 3. ¿Qué es lo que vamos a poner atención? Juan 17, 3. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La expresión que te conozcan, queridos, no es simplemente estar informado acerca de Él, sino significa que podemos conocerlo en forma personal e íntima. Cristo fue enviado para revelarnos que Dios es un ser personal. Por lo tanto, conocerlo es experimentar su gracia, su perdón, su poder transformador que convierte en divinos nuestros valores humanos. Lo que nosotros necesitamos hoy es una religión experimental y no solamente intelectual. Mira lo que dice el Salmo 34, 8. Ve allá. Salmo 34, 8. Mira lo que expresa. Gustad y ved, qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Probemos por nosotros mismos, jóvenes y hermanos, la realidad de Cristo. Ya estamos cansados, no de la religión teológica, filosófica, llena de ritos y reglamentos. Nuestra alma está hambrienta de una experiencia viva y auténtica con Cristo Jesús. No te conformes con una religión científica, analítica o dogmática. Mira más allá. Busca y encontrarás lo que has estado buscando a Cristo Jesús. Mira lo que expresa Elena G. de Juay. La experiencia es el conocimiento que resulta de lo que uno prueba. Lo que se necesita ahora es una religión experimental. Ahora tú te preguntarás en esta noche, pero pastor, ¿cómo puedo encontrar esa experiencia? Deja que tu alma se concentre en la vida y la obra de Cristo Jesús. Medita en su palabra todos los días. Deja que ella penetre en tu vida como una espada de dos filos y te aseguro que verás cómo Jesucristo llega a ser para ti un más dulce que la miel. Quiero darte una recomendación en esta noche. Piensa en su amor. Piensa en su belleza y perfección de su carácter. Estudia Cristo en su negación. Estudia Cristo en su humillación. Cristo en su pureza y santidad. Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Te aseguro que en cualquier momento el menos esperado tal vez no en forma espectacular como le sucedió a Moisés en la zarza ardiente o como a Isaías allí en el capítulo 6 del 1 al 5 pero quizás a ti te suceda como a la mujer samaritana. Cristo le dijo personalmente Juan 4, 10 vamos a Juan es maravilloso si tienes un poquito de tiempo dedícale también a Juan 4 es maravilloso Juan 4 pero mira lo que dice el versículo 10 respondiendo Jesús le dijo si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías y el te daría agua de vida el único que puede darnos la vida es Cristo Jesús queridos Cristo siempre nos toma por sorpresa espera de el lo inesperado Él llegará en cualquier momento diciéndote mira lo que dice el versículo 26 de Juan 4 Jesús le dijo yo soy el que habla contigo medita en este pensamiento que es significativo y con esto termino Jesús ha dicho muy claramente yo soy el amor para ser amado yo soy la vida para ser vivida yo soy el gozo para ser compartido yo soy el pan para ser comido yo soy la verdad para ser declarada soy la luz para ser encendida soy la paz para ser dada jóvenes y señoritas hermanos que nos ven por los siguientes medios Cristo lo es todo conócelo no sólo en conocimiento sino en experiencia personal vive al lado de Jesús y Jesús te impresionará y todas las cosas de este mundo serán como pérdida por el amor de Cristo Jesús mi deseo y mi oración es que conozcas al señor Jesús en tu experiencia personal amén 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 amén